La empresa Radar presentó este jueves su última encuesta de intención de votos, realizada entre el sábado 19 y el miércoles 23 de octubre, a 2.500 personas de forma online autoadministrada. Según el informe, el Frente Amplio lidera en intención de votos con 43%, seguido por el Partido Nacional con 24,2%. En tercer lugar se ubica el Partido Colorado con 15,5% y luego Cabildo Abierto con 9,4%. En quinto lugar se ubica el Peri con 1,2%, le siguen Partido Independiente con 1%, el Partido Verde Animalista y Unidad Popular con 0,8% cada uno y en noveno lugar se ubica el Partido de la Gente con 0,7%. Luego el Partido Digital con 0,3% y el Partido de los Trabajadores con 0,1%. Hay un 1,5% de votantes que no saben o no contestan y otro 1,5% de intención de votar en blanco o anulado. Con respecto a la medición anterior del Grupo Radar, los dos partidos que están primeros crecieron y los otros dos cayeron en intención de votos. El Frente Amplista Daniel Martínez creció dos puntos porcentuales, el Nacionalista Luis Lacalle Pou 1,6%, mientras que el candidato colorado Ernesto Talbi tiene medio punto porcentual menos que a principios de octubre y Guido Menini Ríos de Cabildo Abierto cayó 2,1%. La consultora también realizó una proyección con los indecisos. En el informe, el Frente Amplio llegaría al 43,6%, el Partido Nacional 24,5%, el Partido Colorado 15,8% y Cabildo Abierto 9,5%. Buenas tardes. Gracias por ver el video.